No se masturben Le doy una nueva criptomoneda e hice ricos a mis soquetes Ok, vamos a ver este La miniatura tenía Walter White y Bokeo Hola a todos, me llamo Heisenberg Y he creado una nueva criptomoneda 99% por la Se llama Bergacoin A quien no le gustaría tener muchas Bergacoins atrás En el bolsillo, a mi me encanta Si se nota Me encanta la Bergacoins del bolsillo de atrás En el bolsillo, a mi me encanta ¿Qué pasa señor White? Ya la probaste Que mi berga coin Es la que le encanta a Gustavo Frey Me gusta el Dink Y a todos los criptoburos ¿Qué juego hizo Willyrex? Este es obvio que va a ser referencia a la criptomoneda Una referencia que da lástima a vos A tus youtubers favoritos Y a todos los criptoburos les encanta la berga Coin si no compran aún Ay, este tweet es lo más da lamentable Dios mío Esto es un psicópata Bueno ya Tienen un problema mental durísimo Así que no esperes más Con relación en el siguiente enlace Vale La mierda Pongo la vida real Ok Buenas venidas ¿Qué? Bienvenidos a OsoGoloso.se Te seduce Te seduce con la mirada El otro día incluimos un vídeo excitante Donde les hablaba Ah, espera Quiero ver todo esto Buenas venidas Y bienvenidos a OsoGoloso OsoGoloso Incluimos un vídeo excitante Donde les hablaba De la historia De la raza De los renacuajos grises Ah, mierda Que habitan en tu agujero Jejeje Pero antes de Entregar esta larga pija Que es quizás Lo que más les interesa Bueno, pues Ya tenemos con nosotros A Marcos Que le tenemos aquí Marcos, buenas tartas ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Marcos ha estado ya con nosotros En otras ocasiones El es Porquefílico Es A mi juicio Uno de los grandes conocedores Del sexo Conocedor del tema Por No por el Pokémon Qué mierda A mi juicio Uno de los grandes conocedores Del sexo Y quizás sea la persona adecuada De una vez Para de explicarnos algunas dudas Es verdad Que durante la infancia Tu grande está pegado a tu culo Y el prepucio Es una comida Absolutamente rica Que te cabe la polla en mi oreja Lel ¿De qué carajo? La cara de loco ¿Cómo estás hablando Marcos? Hubo una época En la que me gustaba Echar ácido sobre las niñas Para que les doliese Marcos Y además Meter un alambre Por el prepucio de los niños Y acáñate ¡No! ¡Oh! 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 ¡Está muy fiel! ¡Oh no! ¿Cómo lo modifico Hijo de puta? ¡Ay! Todo suena muy pedo Ve a ver Niño Y acáñate ¿Qué pasa? Que cuando hacía eso Tenía una Que les doliese Marcos Y además Meter un alambre De que carajo Estás hablando Marcos Hubo una época En la que Me gustaba Echar ácido sobre las niñas Para que les doliese Marcos Y además Meter un alambre Por el prepucio de los niños Ya cáñate ¿Qué pasa? Que cuando hacía eso Tenía una erección Por dos motivos Uno ¡Qué rico! ¡No! Dos Obviamente por las noches Iba a haber una masturbación Marcos Yo creo que Hasta aquí Le dejamos Vale Como siempre decimos Echar ácido sobre el prepucio Repercute En una caricia suave En el glande Cáñate Marcos Chegoso Cuando se corta el prepucio Se cae el pene Los niños No pueden La música de fondo De todo el día Así que dije Venga Vamos a empezar A mutilar a los niños En masa ¿Qué mierda? Porque no puede haber Un vídeo normal Rango asesino Porque no tiene otro nombre Es un asesino Puta madre Es un pata de mierda Nada Claro Ok Muy raete pues ¿Pasa que te pone? Los soquetes volverán No Ok Ah Me encanta Como se entraba Este Ok Ok Ok